¿Qué nos podés contar de lo que pasaba dentro de la casa, de lo que pasaba con los médicos? Digo, ¿estaba ilusionado con el tratamiento? ¿Se sentía cómodo? Estaba contento, estaba ilusionado. Pero bueno, el tema de la casa fue un tema muy especial. Nosotros íbamos mucho con Mariano Castro, que es un médico amigo que vivió con nosotros en Cuba. Y la verdad que había cosas que no nos cerraban. Un montón de cosas. Había un chico que se llamaba Charlie, que era el marido de una prima de Rocío. Que la verdad que no entiendo, obviamente, yo creo que lo habrá puesto Rocío ahí. Quiero creer. Nosotros íbamos, por ahí Diego me decía, che, vengan a comer un asado. Y íbamos, así como íbamos con Mariano los dos solos, oído yo solo también, comíamos. Pero por ahí iba la familia, las hermanas a comer y los sobrinos. Y nosotros íbamos también. Y por ahí estaba puesta la mesa. Y nosotros nos quedamos en la parrilla. ubicándonos, porque había venido la familia a comer. Y él nos llamaba. Me decía, no, no, vengan a comer con mi familia. Estamos todos acá. Vengan. Y éramos parte de su vida. La verdad que nos trataba como si fuésemos de la familia. Igualmente, ha pasado varias veces de ir. Y por ahí llegábamos. Y él nos decía, che, vine Dalmas y Janina a las 7 a charlar, a comer algo. Uy, Diego, la verdad. Nos ponen muy contentos que puedas juntarte con ellas. Y tipo 6 y media, 7 menos cuarto, le decíamos, bueno, Diego, nos vamos. A si vos compartís solo con tus hijas, que me parece espectacular. No, 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 quédense, quédense, quédense. Y varias veces. Le gustaban las mesas grandes, que estén todos compartidos. Sí, bueno. Pero ha pasado varias veces que esperábamos que vinieran las chicas. Y había un chico este, Charlie. Estábamos sentados en la mesa, tomando una gaseosa. Venía y le traía una cerveza. Yo le decía, Charlie, es necesario. Van a venir las hijas ahora. Obviamente, le ponés una cerveza ahí y se la toma. Y cualquier persona que tiene problema con el alcohol, toma. Y sí. Sin pedirle nada. O sea, lo incentivaba. Y le apoya a otra. Le digo, me levanto en un momento y lo llamo a Charlie para no hablar adelante de Diego. A la cocina le digo, che, cortala, porque van a venir las chicas y vos sabés cómo se pone. Bueno, a la tercera cerveza. Diego ya balbuceaba. Y ahí, ¿qué pasaba? Lo acostaban. Y cuando venían las chicas, le apagaban el celular. Y Diego no las podía ver. Esto que tantas veces lo hemos escuchado. Tristísimo. Mirá, acá estuvo muchas veces Dalma y ha contado los problemas para comunicarse. No me lo cuenta nadie. No, vos lo viste. Vos lo viste. No me lo cuento. Vos lo viste. Yo lo vi. Pero quería decir esto. Acá Dalma muchas veces vino y contaba con pocos detalles esto mismo que estás contando vos, que no se podían comunicar. Claro. Y mucha gente cuestionaba y decía, ay, ¿cómo? Y Diego es el padre, ¿se puede comunicar cuando quiere? No. Y le pasaban estas situaciones extrañas con el alcohol y en otros momentos, muchos años más atrás, con la droga. Exacto. También, ¿no? Hay muchos que los querían tener a Diego así, anestesiado. No sé con qué fin, porque ¿qué lograban? Alejandro de las hijas. Que tome y que lo tiren a dormir. La verdad que yo no puedo responder. ¿O qué buscaban? La verdad que no. Bueno, mucho también pasaba con el celular. Por ahí lo llamábamos y atendía a Charlie o atendía a otro y nos bloqueaban. Claro. Mariano, esto que vos pudiste presenciar. Disculpen, es lo mismo que pasaba con Dalma, con Janina, con Verónica. Claro. En su momento, digamos, fueron cambiando las situaciones y le pasaba con toda su familia. Esa es la pregunta, ¿por qué querían tenerlo alejado de quien realmente es su familia? ¿Y quién lo quería tener alejado? Bueno, era, para mí era la gente que estaba con él, este chico Charlie, que al final, bueno, los que estaban ahí siempre era Maxi Comargo, creo que es el yerno de Matías Morla. Matías no iba mucho, había muchos, había dos muchachos de seguridad. Yo conocí a un chico que se llamaba Tito, de seguridad también. Pero digo, ¿qué mandaba dentro de esa casa? ¿Mandaba Morla? ¿Mandaba Rocío a través de sus enviados? No, Rocío no tenía enviados. No, no, bueno, Rocío tenía a Maxi ahí, que era su ladero, que, bueno, ha pasado varias veces que Maxi era ladero de Rocío y varias veces hemos estado cenando o a punto de cenar y llamaba Rocío y le decía, che, yo llego a media hora, entonces había que esperar a Rocío que viniera. Eso ya fue casi al final cuando ya se habían empezado a separar. Y esto ocurrió, disculpame, en los últimos meses, todo el tiempo pasaba esto. ¿Cómo fue evolucionando, digamos? Porque digo, su salud se fue deteriorando también. Y digo, estaba muy angustiado, muy triste, deprimido, la verdad. ¿Es cierto esto que pedía todo el tiempo por su mamá, por su papá? Sí. Hablaba de ellos.